Hey chiquitines del YouTube, eh... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¡He vuelto! Sí, he vuelto para quedarme en YouTube, ya Definitivamente tuve unos problemas y no podía Continuar con los vlogs Y luego mi monitor se descompuso ¡Ay, ajá! Bueno, sí se descompuso Pero eso no impedirá ahora que haga vlogs Así es que hoy les hablaré de un tema Que el cual no entiendo bastante Sí, creo que no lo entiendo, y esos son los embarazos ¿Pero qué esperamos? ¡Comencemos! Hay muchas cosas buenas en los embarazos Desde que comienzan ¡Ay, ajá! Bueno, para los hombres tal vez Porque muchos reaccionan así ¡Ah, mi amor! Soy tan feliz de tenerte a mi lado Creo que el corazón me estallará de felicidad Ok, tal vez eso no pasa Pero las cosas para los hombres no van tan bien después de eso Mi amor, tenemos que hacer análisis ¡Dame dinero! A ver, ¿cuánto necesitas? Ten, mira Mi amor, necesito para unas pastillas Ok, ¿cuánto cuestan? Cuestan ocho mil pesos ¿Qué? ¿Qué hacen o qué? Ah, pero son para nuestro hijo Ok, ok Ten Mi amor, tengo que hacer una machincuepa doble invertida ¿Qué es eso? Ah, pues mira Esto consiste en que ¿Sí me entendiste? No Mi amor Ey, ey Pero si para un hombre no es fácil Para una chica menos Es en serio Sí, síntomas No son fáciles Ah, ¿no me crees? Mi amor Mi amor, estoy vomitando No te preocupes Ok, tal vez se exageró un poco Pero tienen que hacerlo todo el tiempo ¡No! No Mi amor, ven, mira ¿Qué pasó? Oh, estoy muy bueno Tengo mucho hambre ¿Otra vez? No Ok, ¿tanto vomito? ¿Acaso es bulimia de embarazada? Ok, eso no existe Los antojos Los antojos no pueden faltar en un embarazo de una mujer Ok, si hablamos de embarazo, solo las mujeres pueden embarazarse Aclaremos eso Mi amor, se me antojaron un yogur Ten, mira, ten Oye mi amor, ¿cómo que se me antojaron? ¿O no chocó sus caritas? Ok, y omitamos el comercial 20 años después Chicos, les voy a pasar lista Natacha Presente Antonio, mejor conocido como el tigre Toño Presente Ok, Toño, omita los comerciales Ay, maestro, usted no se hace un tigre Ok, no Tal vez es un tema raro Pero el chiste de este vlog no es solamente entretenerte a ti Sino de darte algo más Así es que te diré esto sobre los embarazos Sí, te diré esto sobre los embarazos Pero pongámonos serios Cuando hablamos de embarazos Bueno, desde ese punto de vista es gracioso Pero como sé que estos videos son dirigidos a gente puberta No la riegues En serio, no por una calentura vas a terminar haciendo otra cosa Yo pienso que esta etapa es hermosa Y a mí me llena de ilusiones este tipo de cosas Pero todo tiene tiempo y un lugar Como dice mi madre Primerote, lávate los calzones y ya veremos Ok, esa no era Primero rayate las nalgas Ok, tal vez esa era para los tatuajes Pero ya hablan en serio Esta etapa es una de las más hermosas que puedes tener en tu vida Pero es de gran responsabilidad Yo pienso que si quieres formar una familia debes planearlo Y aún así si no lo hicieras Y todo fuera producto de una equivocación No hagas que tu equivocación afecte a tu hijo Que él nazca con amor Dale ese amor, esa bondad ¿Por qué no te pidió llegar aquí? Así es, así es que puberdotes No hagan tonterías Esperen los tiempos Hay un tiempo para todo Cuando lleguen a esa etapa de sus vidas Será lo más grande que han tenido Y lo más hermoso Eso es Estachao.tv Mi nombre es Julio Y nos vemos la siguiente semana ¿Qué hay una mosca?